Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, guíanos con tu presencia. Ilumínanos, te lo suplicamos en este momento. Estuvimos nosotros meditando acerca de la mujer que padecía flujos sanguíneos, somos una persona sin familia, marginada conforme a la ley sacra. Es una mujer expulsada de la sociedad. Como nosotros lo podíamos percibir o lo hemos percibido. No podía casarse, no podía tener relaciones, no podía convivir con sus parientes, ni tocar a los amigos. Pues todo lo que tocaba se volvía impuro. Todo lo que esa mujer, donde ella se sentaba, en la silla, el plato, todo era considerado impuro. Pues era una mujer condenada por la misma sociedad, por la misma condición religiosa. Es decir, esa mujer no solamente sufría la marginación de sentirse así. Pero el milagro de Jesús consiste en dejarse tocar por ella. Ese es el milagro. Ese es lo extraordinario. Ofreciendo un contacto purificador. El que es todo puro, se deja tocar. Ese es el milagro. Bendito sea Dios. Y también este milagro nos recuerda la experiencia de la misma comunidad eclesial que ya ha superado las normas de pureza. Y normas de pureza y todas las normas, diríamos, que tienen que ver con la sexualidad, vistas ahora desde la experiencia de Dios, como lo dice el Génesis. Todo esto que está pasando aquí realmente es Jesús que está liberando de esa mentalidad tan determinista. Lean el capítulo 5 del Levítico, donde dice que, y el capítulo 11 del libro Levítico, de las leyes de impureza. Incluso nadie podía tocar un cadáver. Por eso, cuando Jesús se acercó a tocar a la niña, también se arriesgó. Cuando Jesús tocó al leproso, se arriesgó. Así que, esto es liberador. Ahora, Jesús llegó a Nazaret, capítulo 6. Vamos a analizar todo ese capítulo 6, que tiene 55 versículos. Termina con las curaciones en el país de Genezaret. Allá está Jesús y allá lo querían tocar, querían tocar el manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron salvos. Así dice, así termina el capítulo 6. Y eso nos recuerda el versículo 27, 527. La mujer que quería, habiendo oído lo que decían de Jesús, se acercó por detrás de la y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar, aunque sea su vestido, me salvaré. Capítulo 6, habla entonces de Jesús cuando regresa a Nazaret y las personas no logran trascender. Se quedan en el plano totalmente terreno. No trascienden y no logran ver que Jesús es más que un profeta, que es la misma presencia de Dios que está aconteciendo en su historia, en la historia de ellos. Jesús no pudo realizar nada, ningún milagro, y se maravilló de su falta de fe. Así es la introducción del capítulo 6, versículo 6. Esto aconteció en Nazaret. ¿Qué hace Jesús después que el Señor ha educado y ha preparado a sus discípulos en todo lo que tiene que ver con la predicación de permanecer con Él, transfiriéndole toda esa experiencia del amor de Dios, ahora Jesús los llama y los envía de dos en dos. Y Jesús los envía con una misión y es que deben ir y predicar la palabra de Dios. Y así dice, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 6.12 Esa es la misión. La misma misión que realiza Jesús es la misma que realizan los apóstoles. Nos vemos en el próximo video.